¡Pámpara! ¡Prendía! ¡Fuck you! ¡Tú no entiendes! ¡Fuck you! ¡Tú no entiendes! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Hoy ya tengo un video bien bueno de cómo hacerse de dinero rápido. Le voy a dar dos opciones. Una con la isla y otra sin la isla. Con la isla sacas más ganancia. Sin la isla sacas ganancia por igual. Así que vamos a ser breve. Para hacer esto lo único que vas a necesitar es un caballo blindado 5.1. ¿Ok? Un caballo blindado 5.1. Tener 10 caballos en el inventario. 10 caballos en el inventario. Pero ya montados en sillado. ¿Ok? Que ya se pueden montar. Recuerda que cuando crías el caballo tienes que ensillarlo. Tienes que ponerle la silla. Como en la vida real. Tienes que ponerle la silla y después puedes usarlo. ¿Ok? Si no, no vas a poder. Aclarado esto. Vamos a ir a explicar lo siguiente. Para lo que tienen isla. Tienen que tener una isla tier 4 o tier 5. Ejemplo. Aquí tengo 4 parceras para caballos. ¿Ok? Para criar caballos. Mírenlo aquí. Los otros obreros. Aquí están. Esto es fácil y sencillo. Con estos 4. Cada parcera coge 9 caballos. Y los 9 caballos, chicos, son 34. Si no me equivoco. Pero si ponen 9 por 4. Son 36. Perdón. 36. Ay, Dios mío. Que más temática más. Fala. 36. Entonces. ¿Qué pasa? Que estos caballos en zonas negras tier 3. Valen 22.000. En Arthur Rez. Valen 22.000. ¡Puta madre! Sí. Valen 22.000 K. Entonces. Si calculas 36 por 22.000. Son 792. 792. 792.000. ¿Ok? Al día. Cada día vas a sacar 722.000. O sea. Que en una semana puedes pagarte tu maldito jodido premium. No estás cansado de andar en olla. De no tener premium. De no tener isla. Bla, bla, bla. Este es tu momento de tener isla. Y sí. Si no la tienes. Quédate ahí. No te muevas. Que también voy a dar la información. Cómo hacerlo sin la isla. Bien. Ok. Una vez aquí. Recuérdense. Una vez aquí. Ya tenemos la parcera de los caballos. Vamos a la H. Para construirla. Si no la tienes construida. Y si eres nuevo y no tienes isla. Y no sabes cómo vas a usar tu isla. Bien. Vas a cultivo. ¿Dónde estás? Cultivo. Vas a cultivo. Vas todo abajo. Y donde dice pasto. Aquí. Eso es lo que tienes que construir. Este es el establo para criar caballos y monturas. ¿Ok? Aquí. Bien. Ya tenemos ahí. Ya pusimos los caballitos. Recuérdate que esto. Cuando tienes premium. Cuando crías caballo. A ello. Cuando lo colocas. Ahí. Los potros del obrero. Cuando lo coloca. Le sale una manito arriba. Eso quiere decir que puedes usar el focus. ¿Ok? ¿Qué es el focus? Es un bono que te dan diario. Son 30.000 puntos de focus. Que te dan diario. ¿Ok? Tienes que esperar que se colecte las 24 horas. Y ahí vas a tener todos los puntos de focus. Una vez tengas los puntos del focus. Yo mirándome yo mismo en la cámara. Vienes aquí. Le das la zanahoria. Ellos comen zanahoria. Tire uno. Yo le doy zanahoria. Tire uno. Y ya. Le pones la zanahoria. Tire uno. Y le das a criar. Ya eso es usando el focus. Cuando le das a criar. Estás usando el focus. 100% te devuelve una cría. O te devuelve dos o tres. A mí me ha devolvido tres. Sorprendido. ¿Ok? Ya tenemos ahí. Vieron todo el dinero que vamos a sacar. Por eso. ¿Ok? Bien. Perfecto. Una vez aquí. Pueden ver en la rama. También. Criar caballos. Miren aquí la rama. Ok. Cosechar. Criador de animales. Y los caballitos. Aquí tengo los caballitos. 17 de 100. Está en 17 de 100. Pero aquí lo tengo en 58 de 100. Casi al 60. Están. Casi mente. Ok. Mientras más va subiendo esos niveles. Vas a gastar menos focus. Y eso te va a dar para más. Parceras. Si pones la isla tier 6. Vas a tener 6 parceras. Y vas a poder hacer más. Todavía. Si no me equivoco. Es así. Bueno. Otra cosa muy importante. Ahora. Si tú no tienes. Por si acaso. Si no lo dije. Déjame decirlo. Recuérdate. Que tienes que tener un caballo 5.1 blindado. Para hacer este viaje. Porque esas son las negras que vas a ir. Un caballo 5.1. Navate Caben. Con una mochila tier 5.1. O una mochila tier 5.1. Tier 4.1. Como quieras. Eso todo lo vas a vender allá. Cuando vuelvas. Y te suicides. Para no coger el camino para atrás. Una vez esto. Agarras y lo metes. Aquí son 10 caballos. Que tienes que llevar. No más. 10 caballos. Si hayas otra forma. Con otra montura. De llevar más. Bien por ti. Son 10 caballos. Cada caballo vales 22.000. Perdón. Valen 22.000. Entonces al valer 22.000. Si lo calculas por 10. Son 200.000. Que vas a sacar. En un solo viaje. 200.000. Si crías tu caballo. Ok. Bueno. Excelente. Te crías el caballo. Vas sin set. Yo me voy sin set. Sin capas. Sin nada. Porque no voy a pelear. No voy a diviar. No voy a hacer nada. Voy a correr como puta. A llevar esto a Arthur Rez. No te muevas de ahí. Que voy a decir la ruta de Arthur Rez. Ahora. El que no tiene. Isla. Puede comprar los caballos en Bridgewater. Que son a 10.000. O 9.000. Y venderlos en Arthur Rez. Y le vas a sacar 10.000. A cada caballo. Ok. Porque están a 22.000. Vas a sacar 12.000. Perdón. Vas a sacar 12.000 de ese caballo. Otra cosa muy importante. Thank you. Otra. Water. Otra cosa muy importante es. Si no tienes caballo. Lo haces así. Compras el caballo directamente en el mercado. A 9.000 o 10.000. Y lo vendes allá a 22.000. No está mal. Pero el que tiene isla. Esto le deja todo el dinero del mundo. Porque diario vas a hacer. Casi. Un millón. Y en 6. En 8 días. Vamos a poner. Vas a completar el premium. En una semana. Vas a completar el premium. Otra salida fácil. Creando los caballitos. Más lo que dropez allá. En zonas negras y todo eso. Bien. Para no olvidarnos el tema. Una vez aquí. Ya tenemos los caballitos. Supongan que ya tengo. Todo preparado. Tengo los 10 caballitos. Tengo el caballo 5.1. Una mochila. 5.1. Y eso todo lo voy a vender allá. Ok. Se pueden ir en garra presta también. El garra presta ya se vende en 209.000. Y aquí se compra más barato. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. El caballo 5.1 cuesta 69. Y allá se vende en 81. Porque tú vas a hacer un viaje para vender todo allá. Una vez estamos aquí. Estamos aquí en Bridgewater. Listo para irnos. Porque no me mueve el mouse. Ok. Vamos listo para irnos. Vamos a ir aquí al portal de zonas negras. Y en el... Ah. Vamos. 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 No te me pare. No sé por qué está parando. Ah. Bueno chicos. Una vez. Vamos aquí. Llegamos. Llegamos. Zonas negras. Vamos a ir a zonas negras. Va a decir. No suegues. No. Me van a matar. Que el diablo. Que perencejo. Que sutanejo. Tío. Tienes que tener los huevos cuadrados. Porque el que juega a Albion tiene que tener los huevos cuadrados. O tú viniste a jugar un MMO para estar farmeando la 24 horas del día. No. No puedes seguir así. No vas a avanzar. Joder. Coño. Coño. No entienden. Bueno. Le voy a dar la ruta. Una vez estamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es... Vamos a ir aquí. Y vamos a ir al portal. Vamos a elegir la puerta norte. Vamos a entrar. Una vez entremos. Le damos entrar. Le damos sí. Sí. Y aparecemos allá. En el primer mapa. Anote bien esta ruta para llegar a Arturres. En el primer mapa. Tienes que hacerlo. Una NE. Vas en dirección NE. Cuando digo NE. Es la puerta que esté en el medio de esas dos direcciones. ¿Ok? Después en el segundo mapa. Vas a ir a WN. En el segundo mapa. Vas a ir a WN. Luego en el tercer mapa. Vas a ir a NE. Otra vez. Luego de eso. En el cuarto mapa. Vas a ir a WN. Vamos al quinto. Quinto mapa. NE. En el quinto mapa. Vamos a NE. Sexto mapa. En el sexto mapa. Vamos a WN. Y luego chicos. Vamos a ir al final. En el séptimo mapa. En WN. Ok. Van a decir. Son muchos mapas. No. Son muchos mapas. ¿Por qué? Porque todas esas direcciones. Como pueden ver aquí. El primero. Es NE. ¿Verdad? Y cuando crucen al segundo. Va a ser WN. O sea. Es medio mapa. Van a cruzar medio mapa. De medio mapa. O sea. Medio mapita. El único que es un mapa entero. De extremo a extremo. Es el último. Que es el WN. Y ese mapa. Si vas derecho. No por el camino. Recuerden. Evitar el camino. Evitar los bichos. Y se van por sus esquinas. Tranquilos. Si ven una blot allá. Cojan una esquinita. Esperen que la blot desaparezca. O sea. Repartan un. Se debarate. Y entonces. Siguen caminando. Siguen corriendo para allá. Una cosa muy importante. Chicos. El único. El último mapa. El número 7. Que es una. NW. Ese mapa es de extremo a extremo. En ese mapa. Te vas a ir cortando por el centro. Y te vas derecho. No hay bichos por el centro. Muy pocos. Y es un mapa grande. Muy bueno. Por ahí se pueden ir. Así que. No tiene nada que perder. Es buenísimo. Yo estoy vendiendo muchos caballos allá. Forma de ganar dinero. Arriesgate. Pruébalo. Y déjame saber. Así que. Te deseo mucha suerte. Mis suagristas. Espero que este video. Les sirva muchísimo. Muchísimas gracias. Por allá. Por la cocina. Bueno. Pasen buen día. Me despido. No olvides suscribirte. Dale like. Y comentar. Si quieres unirte al cartel de Cali. Por favor. Déjalo. Ahí están. El Discord. Está ahí. En la descripción del video. Manda tu solicitud. También puedes aplicar por el gremio. Como fácil y llanamente. Vienes aquí. Aquí. Perdón. Clasificación de temporada. El nombre del gremio. El cartel de Cali. Y te aparece el cartel de Cali. Por aquí. Le das aquí. Pinchas en el logotipo. Y luego le das a la I. Y aquí te va a salir a aplicar. Aplicas. Y yo te recibiré con todo el amor del mundo. Para estar en mi gremio. Lo único que necesito es. Y pido. Absolutamente. Es tener Discord. Estar activo en el Discord. Así que. Si te interesa. Formar parte de esta gran familia. Bienvenidos. Ya estamos en Zona Negra. Me despido. Yo soy R Swagger. Y estás en mi canal. Chao. Chao.